El pasado martes, las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral se reunieron para analizar la situación de las universidades públicas. En este marco, se ratificó que la educación pública y gratuita es la principal herramienta para generar condiciones reales de igualdad social. A través de las funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión. Las universidades son promotoras de igualdad, crecimiento y transformación social. Cuando las universidades nacionales no están operativas, no solo se favorece la deserción de un país que necesita más profesionales, sino que también se atenta contra su crecimiento socioeconómico. Ante su contexto económico difícil, con reducción en el presupuesto nacional destinado a las actividades universitarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, se debe defender aún más la consolidación de las universidades públicas para afrontar con eficacia y equidad los problemas de la región y del país. Tradicionalmente, en nuestro país, la educación pública ha impulsado la inclusión social de los distintos sectores en diferentes niveles educativos, donde el acceso a los mismos y su permanencia les permitió la posibilidad de progreso y la apertura a otras oportunidades de crecimiento. En los últimos años, muchas familias argentinas han visto al menos uno de sus miembros acceder a la universidad pública. Esto es posible gracias a la existencia de un sistema educativo público en todos los niveles y a la concepción de la educación como un derecho, lo que significa la posibilidad de cualquier ciudadano de recibir instrucción y formación de calidad. Hoy en día, la docencia universitaria está transitando por la cuarta semana de paro. Muchas universidades no han comenzado el cuatrimestre. Presentan una situación académica delicada y sin garantías de un presupuesto acorde para el año próximo cumplir con sus funciones sustantivas y su misión. Los alumnos del Centro Universitario Reconquista Avellaneda, Universidad Nacional del Litoral, nos declaramos en defensa de la educación pública y gratuita. Apoyamos a nuestros docentes en su lucha. La educación pública no se toca. Muchas gracias. Nosotros, como estudiantes del Instituto Juan XXIII, es una institución que tiene gestión privada, es privado de gestión pública, disculpen, nos convocamos y declaramos en defensa a la educación laica, gratuita y de calidad. Expresamos nuestro compromiso ético-político con la coyuntura actual, siendo parte de todos los debates y acciones que tienden a la defensa de los derechos humanos, sociales y políticos. Apostamos al trabajo colectivo y al análisis crítico de la realidad. La ciudad de Reconquista es el polo educativo más importante del norte de la provincia de Santa Fe. Concentra la mayor cantidad de oferta educativa del nivel superior. Cuenta con ocho centros de estudios universitarios y profesorados, en los que se preparan más de 5.000 alumnos en toda la región. Esa es la dimensión y la importancia que tiene defender la educación pública en la ciudad de Reconquista. Atacar la educación pública es atacar al pueblo. Están atacando la educación pública, no están atacando. Tenemos que defendernos y esta es la mejor manera. En el gobierno actual, el gobierno PRO, el de Cambiemos, pongámosle nombre y apellido, de Mauricio Macri, y con el apoyo de los representantes locales, desde el Consejo Municipal, que también apoyan al gobierno nacional de Cambiemos, a los cuales tenemos que tener muy presentes quiénes son. Gracias.